El Parrandero Y hoy quiere cantar de nuevo Todo el sentir de su alma Hace rato ando buscando el mono De Parrandea hasta amanecer Tengo unas ganas de beber Que estoy que me bebo solo Que estoy que me bebo solo Ay que estoy que me bebo solo Y en la misma están Mi compadre Ángel Rojama Y en Vigil Vega ¡Feliz amante! Abrazo desde el Parrande ¡Feliz amante! ¡Feliz amante! ¡Feliz amante! Ahí nos faltará una morena Ay yo me huepajé Que me haga sentir contento Ay yo me huepajé Y así mi vida andaría Ay yo me huepajé Es nave de cualquier tiempo Ay yo me huepajé Como la parranda y la mujer Viven en la misma vecindad Por eso no dejo de beber, tampoco de mujeriar Tampoco de mujeriar, yo no dejo de beber Yo no dejo de beber, tampoco de mujeriar Tampoco de mujer Tampoco de mujer Tampoco de mujeriar, tampoco de mujeriar Tampoco de mujeriar, tampoco dejo de querer Tampoco de mujeriar Yo no dejo de mujeriar Tampoco 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 de mujer